Como saben, hemos estado llevando a cabo procesos de licitación, son licitaciones, algunas de ellas, muy grandes y los hemos estado llevando a cabo en tiempo real, en gran parte de sus procesos, para que haya siempre transparencia y también es importante conocer el origen de muchos de los servicios que se han subrogado por parte del Seguro Social y en este caso tiene que ver con el servicio de arrendamiento de ambulancias de traslado. Es uno de los servicios de arrendamiento más grandes que tiene el Instituto Mexicano del Seguro Social y de hecho uno de los más grandes del propio sector salud en nuestro país. ¿Qué es lo que se arrenda? Arrendamos ambulancias de traslado. Según la norma oficial mexicana, existen cuatro tipos de ambulancias, las de traslado, las de urgencias básicas, las de urgencias avanzadas y las de cuidados intensivos. La que más se ocupa dentro del Instituto Mexicano del Seguro Social son las de traslado y estas sirven para trasladar pacientes ambulatorios que no requieren atención médica de urgencias ni de cuidados críticos. El proceso que les queremos exponer, cuyo resultado se acaba de dar hace apenas unos minutos, es esta licitación pública nacional publicada en Compranet con el número E217 por un periodo de arrendamiento de 36 meses, cubre del año 2021 hasta el 2024 y la empresa ganadora tiene 120 días naturales a partir del día de fallo, que fue el día de hoy un poco más temprano, para poner a disposición del Instituto Mexicano del Seguro Social las nuevas ambulancias. Instituto Mexicano del Seguro Social